¡Hola a todos mis amigos en Latinoamérica! Al inicio de este año estaba haciendo planes para viajar a Latinoamérica y estoy muy triste de no poder estar con ustedes en persona. Abrazarlos y darles la mano. Tengo algo que decirles. En el futuro estaremos juntos de nuevo en algún lugar de Latinoamérica. No puedo estar con ustedes en persona, pero me encanta poder conectar con ustedes virtualmente. Han tenido un crecimiento y éxito enormes, incluso durante estos tiempos difíciles. Y es sobre algunos de estos desafíos sobre lo que quiero hablarles. Como saben, hemos tenido algunos cambios de liderazgo dentro de Young Living. Sí, he escuchado que hay quienes piensan que estos cambios son un signo de instabilidad, pero por seguro esta no es la realidad. Young Living está construido sobre una base profunda y estable con muchas personas talentosas y calificadas dentro de nuestra compañía. Y tengo la confianza de que somos más fuertes que nunca. En lugar de tener miedo al cambio, lo que estamos dentro de Young Living, estamos adoptando el cambio y vemos esto como una oportunidad de analizar nuestra compañía y identificar puntos débiles para convertirlos en fortalezas. El próximo punto que es muy importante para ustedes es el gran número de productos que están fuera de stock en Latinoamérica. Este desafío es doble. Lo primero es el crecimiento que están creando en Latinoamérica. Están tan emocionados por compartir los productos de Young Living con amigos y familia, que han crecido a un nivel más grande que nuestras proyecciones y eso es maravilloso. Sin embargo, han sobrepasado nuestra capacidad de cumplir sus demandas, lo cual es muy difícil. Sé lo que sienten porque pasé 10 años construyendo un negocio y sé que no pueden construir un negocio sin productos, pero han seguido manteniendo el éxito y han seguido construyendo lo cual es extraordinario. Ahora estamos arreglando los problemas. Tengo a una persona muy especial a quien le he pedido que me acompañe. Tyson Meatless es nuevo en Young Living, pero cuenta con mucha experiencia en operaciones y cadena de abasto. Y una de sus fortalezas es la proyección. La proyección es crítica porque esa es la manera que determinamos que productos necesitan y cuándo van a necesitarlos. Así que él es una persona muy importante para todos nosotros en todo el mundo. Está lleno de energía y ánimo y está dedicado a llevarlos los productos tan pronto como sea posible. Me gustaría que él les cuente personalmente lo que está haciendo. Tyson, ven aquí conmigo. Gracias, Mary. Tyson no habla español, pero él tiene un corazón muy grande y está muy preocupado por ustedes. Está siempre pensando en cómo ayudarnos. Tyson, el tiempo es la tuya. Gracias, Mary. Hola a todos. Estoy muy emocionada por ser parte de Young Living, una empresa que tiene una gran misión y heredad. Los eventos de este año han trabido muchos desafíos de expectativas, incluyendo imprecedentes interrumpciones a nuestra cadena de distribución. Y como Mary ya ha dicho, en spite de todo eso, ustedes han continuado a crecer, lo que es increíble. Yo he venido a Young Living para abordar los desafíos en nuestra cadena global supply chain. Y ahora, mi prioridad es México. En los últimos meses, yo he tenido la oportunidad de tener una oportunidad de discutir con tu equipo en México, incluyendo Manuel, Víctor, y con Gabi y Moises, y sus equipos en Utah. Quiero decirles que todos tienen un gran liderazgo. Ellos están luchando para asegurarnos de asegurarnos de asegurarnos de resolver tus problemas rápidos como rápido posible. Hay varios desafíos que estamos trabajando en, pero me voy a decir, que estoy aquí porque sé que ellos son solvables. Hemos hecho un examinamiento de los procesos y estructuras de nuestra cadena supply chain y identificado key ways que podemos mejorar ambos. Así, me voy a compartir con ustedes un poco de lo que estamos cambiando. Primero, estamos clarificando la ladra de las prop Mhm! Primero, tenemos que Villar de Lenz y Lucales con Tierte I productos que dé asombreras las propias Term規les a recuperarse de funcionamiento rápidos. Y esный, más automáticos que van a G-22 e N inserte Vidaxas disponibles. a variety of investments to increase both our operational capacity and efficiency. By the time you see this video, we will already be operating an additional essential oil production line which will increase our total capacity. Each of the last 3 months have set records for the number of oils we have produced and we expect that will continue. Overall, the objective of these investments is to shorten lead times and increase our ability to react more quickly to things such as unforeseen growth. Third, we are adding additional resources within our supply chain group to increase our ability to accurately forecast and extend our forecast further into the future. This will increase the efficiency with which we are able to execute our future planning and purchasing. The result of all of this will be that many of your out of stock products will be coming back in stock. Currently, you have 52 individual items out of stock. Of those, 24 items are on their way and the remaining are all on order. I know it's not enough, but it's a start. The remaining items will be shipped as soon as possible and we will communicate closely with your leaders so you can plan and adjust accordingly. We're having multiple calls each week with the Young Living Mexico team because we must improve our communication to you. In summary, things are going to get better. At the direction of your leaders, we have implemented a tactical team made up of key staff in Mexico and here in Utah to address and be accountable for getting your products back in stock. We are doing everything we can to fix the problems as quickly as possible. Let me also say, when I see an item that is out of stock, I don't simply see it as just some empty space in our warehouse. I see every out of stock item as a boulder obstructing your path, slowing you down from building your business. It is my commitment that we will remove these boulders one by one to allow you to focus on that which matters most. I'm going to continue working closely with Gabby, Manuel, Victor, Moises and the entire team to make sure that we get things better for you. I want to be held accountable for this. Before I go, I want to say thank you. Thank you for all your hard work, dedication and the excitement for sharing with Young Living. I feel very honored to be in this position and I am committed to supporting all of you. With that, Mary, I had better be on my way. There is still much work to be done. Gracias. Gracias. Loro, Seguro. Gracias a ti. Lo ven, tenemos muchas personas en Young Living que tienen muchos talentos y son expertos. Tyson ha estado con nosotros solo seis semanas y ya estamos viendo mejores bajo su liderazgo. Pero, por seguro, el futuro luce brillante. Gary lo ha dicho muchas veces. Una cosa segura acerca de la vida es que te enfrentarás a muchos desafíos y a muchos cambios. La manera en que te enfrentes a dichos retos y cambios dirán quieran eras. Estamos enfrentando nuestros desafíos con la cara en alto y los superaremos. Solo recuerden, siempre estamos pensando en ustedes. Están en nuestros corazones. Hablamos de ustedes constantemente. Y donde quieren que están, sé que Gary está mirando. Sé que él está aquí con nosotros. Amaba a la gente del mundo porque vino con la misión de compartir lo que amaba con la gente del mundo. Los amo a todos y sé que un día en el futuro cercano estaremos juntos de nuevo. Les mando un brazo grande a todos y también muchos besitos. Gracias. Gracias. Gracias.